Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy el VIAGAME y hoy estamos aquí en Sekiro Shadows Die Twice Continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio, la serpiente nos intentó devorar Mientras bajamos hasta las profundidades y pasaron un par de cosas más Si, matemos a la señora esta del trabuco, que fue bastante horrible Y a continuar, simplemente tenemos que estar por aquí, buscamos el... el fruto de no sé qué, ¿no? Veníamos a por el... por aquí es el fruto, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Un mono Monos con espadas, por algún motivo, de pronto Me va a ver aquel ¿Es un mono? Son monos todos, tío Un montón de monos, que asco de bichos Los monos no dan como mucho asco En general No mueren un shuriken, así que guay Más pacificador, contra el miedo Bueno, al menos los monos no creo que me puedan disparar ¡Se la perra! Vale, eso no es un mono, ¿eh? Lo que me está disparando es otro, ¿verdad? Los monos no disparan ¡Oh, Dios! ¡Mira la monada! Que lástima no haya bombas, ¿no? Ni nada parecido Mira qué monos ¿Cuánto mono tú? ¡Ah! Un momento ¡Oh! ¡Ah! ¿Cómo me pueden bloquear? Me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Son muchos monos, tú ¡Ah! ¡Ah! ¡No, para! ¡Déjame en paz! ¡Tienen pistolas! ¡Hola! ¿Te acuerdas de los monos que daban tanto asco? Aquí hay más ¡Que disparan los monos! ¡Uh! Tú eres de los ninjas de aquellos ¿Cómo has? ¿Cómo has llegado tú hasta aquí? Tú eres de los ninjas del castillo ¡Jolín! ¿Cuántos monos tú? Son un montón Me van a ver Hola, Josema ¡Uh! ¿Ha visto la monada? Por ahí hay cosas Por ahí supongo que también De hecho, supongo que será por allá Así que vamos a venir por aquí un momento Dulce de acco La monada padre, ya ves Un montón de monos ¡Ah! ¡Oh! La podré agarrar ahí, ¿no? ¡Ah! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ahí parece que te puedas agarrar! ¡Ah, no! Es ahí ¡Uy! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Es un pantano venenoso esto! From Software ¿Lo has vuelto a hacer de verdad? Me acabo de entender que se ha filtrado El primer capítulo En la primera vez El juego de tronos Vaya Qué pena O sea, no lo voy a ver Yo quiero verlo cuando toque ¡Oh! Un vendedor ¿Qué pasa con musgo? Caraza cubierta de musgo Y en algo de medicina Se viene al descansar Aunque no cura la humanidad Veneno Se produce acumulación Y aumenta la resistencia misma ¿Quieres que evita entieras venenadas? Quiero la caraza por necesidad Antídoto Monedero pesado Había leído que lo de los monederos La gracia de los monederos Es que puedes Así guardar tu dinero No te voy a comprar nada Pero Semida despertadora Quiero evitar comprarte nada Madre de Dios ¿Dónde me estoy metiendo? ¡Oh, oh! Hay unos ojos allá ¡Oh! Ah, vale ¿Cómo se ensaña? Con las lagartijas No es factible entre un Kiro y un futuro ¿No? O sea, sí En realidad ¿Esto es la serpiente? Cacho de mierda Esto es la serpiente ¡Uh, qué miedo! ¡Oh! ¡Oh! Un momento Vamos a volver Y nos lo pensamos mejor todo esto ¿Es el Uroboros? No sé, es una serpiente muy grande No... Ah, me he envenenado igual porque vuelvo Ajá, no cuenta como daño No es un Uroboros Hay una serpiente muy grande Hay una serpiente muy grande en este juego Dando vueltas por ahí Vale Ok, de hecho me atacó Me atacó justo por esa puerta Me atacó Pero huí Vale Vamos a ir por donde los monos, creo Por ahí abajo está ¡Uy! ¡Ah! Vamos a ir por donde los monos Pero sin matarlos Fuck Au ¡Pum! Este es más peligroso Ahí está Buda Aquí está el pavo este ¡Aquí hay varios! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ojalá me dan una futura snapshot de Minecraft monos Y sean todas lesiones para que nunca dejes de sufrir por ellos Los monos en la realidad no son agresivos Estos lo son porque, pues, deben de serlo, no sé Les pegaban de pequeños Pues no hay nada por ahí, entonces Es que el problema de estos es que son un montón Y no hay manera No hay una verdadera manera de hacer mucho daño En gran área O sea, pues, tú Este juego está hecho para hacer combate Se ha parecido... ¡Ay! Me han visto ¡Ah! Me ha visto el tirador ¿En serio? ¡Oh! ¡Ah, vale! Sabía que tocaba esto, pero... Es una mano cuando mono Sí, sí, sí Sabía que tocaba esto, pero... ¡Ah! Una señora No tienes la cacharra esta, ¿no? ¿En serio tienes la de la co-gripe? Tengo que curaros ¿Qué objetos tengo de la co-gripe? Espera No será aquí, ¿no? ¿Aquí? Sí Devoto Una anciana con gran fe Mantener la fe incluso Recesa a la locura Prende de ciencias cosas que haces al cielo Ceremonia en la asina Será esta, ¿no? Esta es la que tiene la de la co-gripe Uf, debería curarla Porque me dirá cosas Bueno, ya veremos Bueno Con todos ustedes El papá de todos los monitos Mira que monazo ¡Hola! King Kong ¡Uh! ¡Escroto! ¡Ah! ¡Uh! Solo tiene una vida, pero ¡Uh! ¡No! ¡Oh! ¡Le puedo saltar! ¡Ajá! ¡Tienes miedo, eh! ¡Uh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Vale, curación ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡No me cojas! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, me ha cogido! A ver, monete Tranquilo Tranquilo, eh Tranquilo ¡What! ¿Me ha tirado un tordo? Perfecto Me encanta Me ha tirado un tordo Eso es canon El mono tira tordos Se ha cagado Me ha tirado un tordo ¡Venga, chaval! Te voy a romper el estroto ¡Ah, hola! Pero si no No estaba ni cerca ¡Ah! Estaba bloqueando ¡Oh, no! ¡Ah! Sabía que te asustarían ¡No! ¡No, no, 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 no! Me mata Da, da igual Lo voy a matar ¡Ah! Te asusta, eh ¡Adiós! ¡Oh! ¡Qué mal! Tiene una espada clavada en el cuello ¡Sí, lo he visto! Tiene una espada clavada ¡Mmm! Pero no es difícil, eh No me parece No me parece muy complicado Es un mono grande Nada más ¿What? ¡Oh, no, no! El reboce, el reboce Mira que escroto, chaval Sí, en la espada Te puedes agarrar Y le hace daño Le han miedo los petardos ¡Oh! ¡Ah! Mierda, lo he estado viendo ¡Oh! ¡El reboce! ¡Oh! ¡El reboce doble! ¡Oh! ¡Que se tira pedos! ¡Que me ha tirado una mierda! ¡He bloqueado una mierda! Ya lo he visto todo en este juego He bloqueado una mierda con mi espada ¿En cuántos videojuegos esquivas una mierda? O sea, desvías una mierda Y te tira King Kong con una espada En pocos ¡Que se tira pedos! ¡Oh! ¡Otra mierda! ¡No! ¡Que me ha dado la mierda Y me ha quitado la estamina! ¡Hala! ¡No pensaba que caería tanto! Después del susto Vale Después del susto Hay que echarse para atrás Y entonces Lo voy a meter para adelante Un mono grande y rápido Como es un puta madre Ya Bastante grande Solo puede morir dos veces Sí Puedo resucitar O suicidarme ¡Oh! El escultor otra vez ha tenido la gripe Vale No pasa nada Pero en la gripe Si que es por morir No por resucitar Eso es bastante estúpido Entonces Vale Que te dejas sin estamina Enseguida Tú ¡Oh! ¿What? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, que me envenena! Suicídame Mátame, me da igual Porque lo hago cada vez peor Que el monote envenena, pedos Es canon que este Que lo que te envenena a este mono es lo que sale del culo Todo Sí, habrá que curar la dracogripe ¡Oh, en tu cara! Madre de Dios Por favor Es el mejor ataque de la mierda, eh ¿What? Y te parecía fácil No, me sigue pareciendo fácil Pero porque la primera vez que te pasas un boss Es una regla general Es una regla que ocurre en todos estos juegos La primera vez que te enfrentes a un boss Te va a salir genial A partir de entonces Cuando te pegues contra él Te va a reventar la boca Todas las veces Hasta que al final le pilles ¿Ves como esta vez no le he quitado nada Pero la primera vez le he dejado casi muerto? Pasa Siempre pasa Nadie sabe por qué es el efecto souls Sí, tiene una espada clavada, eh Dejad la mierda, chaval ¡Paca, mono! ¡Paca, mono! No le bajas nada a esta mía, pero, eh ¡Oh! ¡Ey, no te ha asustado! Está a mitad de una animación ¡Oh, no, 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 no! ¡Uh! Se ha asustado contra el árbol ¡Oh! ¡Coge! No, no ha llegado ¡Oh, no, 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 no! Buah, ha gastado un montón, ¿eh? De talismanes esto ¡Ah! Solo uno, solo uno, solo uno Solo un golpe Solo uno, solo uno, solo uno, solo uno ¡No! Pero eso es súper injusto ¡He tirado a Roth! Ser indécil Venga, va Ahí tenía la espada Después de la mierda se queda dolido A ver, después voy a meterte una mano en el culo ¡No! 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 No, no me lo creo Si lo tengo ya No me lo creo No me envenenes Está a un toque, tío ¡Hala, ya está! Me voy a ir por el veneno ¡Oh, no, no, no! Espera, vale ¡Oh, toma ya! Hasta luego, mono Me voy a tomar un este de veneno Porque no voy a llegar a la... No voy a llegar al sitio antes de... Vale, ya está Ejucción sinobi Hasta luego, monete Vale Vamos a ir directamente al... ¿Qué? 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 Que no tiene cabeza Que se la pone y grita Se pone en la cabeza y grita Se pone en la cabeza y grita ¿En serio? El mono sin cabeza está vivo ¡Hala! ¡Qué horror! Vale Uh, me voy a quedar sin... Mágico petardos Después del pedo viene la mierda siempre ¡Hala, me voy a quedar enraatus de secas! ¡Hala, man! Fuck! ¡Qué horror! Ha 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 Vale Ahí podía pegarle Ay se me ha dado Ostras mi vida Hola que dices No hay agua Vamos monete Pedo Pedo Caca Bueno tío No 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 Uh me he escapado Me he escapado Si espérate Si es que ahora viene la fantasía Espérate No lo has visto esto No lo has visto esto Atento al monete Mira 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 Ahora de más Que cojones Que si Que si Que si Míralo Está vivo Y muy cabreado El aullido Mete miedo Aún así es más fácil Que la primera Parece Bastante Bastante más Ojo Me da miedo Que en cualquier momento Va a hacer el grito Que mania tiene este juego En quitarle la cabeza a la gente Es el segundo enemigo Es el segundo enemigo sin cabeza Que me enfrento Ah Quita El Heavlade es de la misma compañía No Por supuesto que no Oh no No creo que te vayas a asustar Por unos petardos ahora ¿Verdad? No 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 Pero lío Es súper injusto Te da sí o sí Es más fácil Es más fácil Es más risas Pero es más fácil Esta fase La otra era más complicada La otra era más complicada Pero da bastante miedo ¿No? El mono sin cabeza La verdad es que es bastante creepy No No te la pongas No te pongas la cabeza ¿Eh? No Se la pone No Ah que mal Ah Te da siempre Súper difícil Es ahí del área ¿Cómo me ve? ¿Cómo me ve? No sabes dónde estoy No puedes saberlo Sí que es verdad Se mueve muy raro Ah Ah Puedes evitar Mmm Ve Fuck it What La segunda Me parece más fácil Pero tiene menos momentos Para golpearle Es un poco más facililla O sea Es más facilita Va a estar bien jodido Un rato Que va Que va Que va Lo mato Lo mato Gain chiro Era peor Es que desconcierta un poco Porque en este juego Estás acostumbrado A luchar contra Soldados No contra animales Cuando aparece uno Un poco raro Pero no pasa nada Hola Pero Ah no Pero Ahora sí Ah no No Dios ataque Aquí ¡Noooo! ¡Hala, tío! ¡Te saques mierda! ¡Bueno, guarro! ¡No haces más que cagar! ¡Te voy a llamar José! ¡Ah! ¡Hm! 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 Me la... El de más veces ya no hace tanto impacto Pero la primera vez ha molado Porque yo ya estaba curándome Yéndome a... A otro sitio Y de pronto ¡Pop! ¡Sorpresa! Está vivo No vale, ¿no? No vale, ¿no? No... ¡Hala! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Mmm! Eh, cabeza No, ah, el golpe Cabeza No Ahora No me ha dado Uh, qué suerte No 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 Venga, va Estoy, 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 estoy No, te la pongas Ah, me he acercado por imbécil No le bajas nada a la estamina, eh No Si me mete terror me mata, eh Hola No es difícil Me va a matar, pero bueno No Me pilla tan cerca Me pilla siempre tan cerca Cuando empieza A hacer el ataque Puf Venga va, venga va, venga va Solo es un mono, leches No 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 Tío Mátame, me da igual Es que Pero la mierda a veces la esquivaba Bueno, pero cuando estaba muy lejos Cuando estoy tan cerca no puedo No puedes esquivar la mierda Nadie puede huir de la mierda ¿Una hora llevo ya? ¿Con el mono? Bueno, con el mono llegando hasta él ¡Ah! 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 Pero que tiene daño de área Pues si no me da No me está ni cerca O sea, no me cuentes rollos No está ni cerca la mierda de mí ¡Qué mentira! Es que la segunda fase No es tan complicada Pero también es que le das Muy pocos golpes De combraciar a lo que te hace O por el grito Porque te descuides Pero la primera vez Más frenética Más chunga, ¿eh? ¡Ah! Nunca estoy cerca ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué te has ido para allá? Dos golpes y te quita toda la estamina, eh Toda ¡La mierda! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Mi estamina! ¿Aún no ha caído? ¿Tú qué vas? ¿Yendo y viniendo? ¿De streaming o qué? ¡No! ¿Qué hago? ¡No! ¡No! ¡There está ya, sir! ¡No! 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 ¡Pedo! ¡La mierda! Toma la cara ¡No! ¡Ah! ¡Ahora! ¡What! ¡No! ¡Oh! ¡Este he mirado el chat! ¡Oh, Dios mío! Ya que sabes que va a pasar esto, ¿por qué no lo cortas la cabeza? O sea, ¿por qué no le cortas la cabeza? Pregunto Sería una buena idea Pero si no estaba ni cerca ¿Qué me cuentan? No estaba ni cerca, chaval Mira, 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 no me cuenten mierda porque no estoy ni cerca de Laura Tienes el rango que te da la gana Hola What? What? ¡Oh, digamos! ¡Huy! Golpe y atrás ¡No! ¡Pero sí, anda! ¡Aaah! ¡Eh! No me ha dado No me ha dado ¿Por qué? No sé Estaba más cerca, ¿eh? Que otras veces ¡Oh! Aunque esté detrás del mono me da, ¿eh? Si ahora se la devuelvo Ojalá cuando muera reviva una tercera vez Podría ser posible, ¿eh? Viendo que no es una fase en realidad tan difícil Podría ser que tuviera una tercera, ¿eh? Solo la cabeza ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! Vale, se va él Tengo tan poca vida que no se me recupera nada, tú No me quedan grajeas No se me recupera Nooo Acertaré dos veces Puede ser Ojalá que no La verdad Bastante asco le estoy cogiendo a esta cosa Es que un mono, además Tenía que ser un mono ¡No! ¡La cabeza! ¡Wow! Estoy muertísimo ¡Uuuh! ¡Si estoy a nada! ¡No te pongas la cabeza! Es el pariente del mono verde Sí, es su hermano Mi única opción es que cuando reviva lo mate O sea, suicida Morir Intentar aguantar todo lo que pueda Y cuando reviva Lo mate ¡No! Me va a dar ¡Uuh! Está subiendo de lejos Pero ha visto mi vida, chaval ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Estamina! 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 ¡La cabeza! ¡Oh, no! ¡Muy cerca! ¡Oh, me he esquivado! ¡No sé cómo lo he hecho! ¡No! ¡Ah! Lo estaba haciendo bien Lo estaba haciendo tan bien Estás muertísimo Ahora sí, chaval ¡La cabeza! ¡Ah! ¡Muérete! Espérate Espérate A que me voy a morir por imbécil ¡No! 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 ¡Jolín! ¡Ah! Estaba ¡Ah! ¡Ah! Lo tenía ya Me cago en la leche ¡Muérete! 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 ¡No me cago en! ¡Qué combo! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ah! 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 ¿Dónde vas? ¡No! ¡Oh! ¡Qué mentira, chaval! ¡No! ¡Ah! Da igual No merece la pena Pero también O sea, ahora no estará También podrías dejar el streaming abierto Pedazo de mierda Que vale que no te interese el streaming Pero Podría dejarlo abierto ¡Oh! 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 No 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 ¡Cómo! Nah, está well No 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 Nah, está ahí bueno No 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 increases No 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 Cago Me quedan sin los petardos iniciales. ¡Jolín! Lo tenía ya tan cerca, tío. No sé, hay algunos que me parecen más difíciles. Este es un asco. En serio, otra vez. Después de esto seguramente los cure a todos y ya está. Solo para ver qué me dice esta señora. ¡Jolín, qué mal! ¡Venga ya, hombre! Y encima hace el ataque en mitad de... Ya, me da igual. Hace el ataque en mitad de la... Tío. ¡Qué injusto! O sea, salto hacia él y hace el ataque en mitad. ¿Quién es este tío y por qué le ha dado like a tantas fotos mías? Es un marketing manager. Quiere hacer negocios conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! What? Me has tocado con el codo Me ha rozado con el codo Me ha rozado con el codo Me ha rozado con el codo, tío Que asco de mono, tú Y aún así Prefiero este combate al de los cuatro monos, eh Pero, tío, el codo ¿Qué? ¿Tienes un codo de acero inoxidable o qué? Ahí tiene el este, pero no llevo ¿Qué? ¿Tienes un codo de acero inoxidable o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes un codo de acero inoxidable o qué? ¿Tienes un codo de acero enoxidable o qué? ¡Ay! Le he pillado cagando ¡No! ¡Ese ataque! ¡Oh! ¡Lo he esquivado! Como tampoco es una cosa que haga mucho ¡Pero por favor! Hay cosas cortas, luego está Josema y luego está el tiempo de agarrarse a esto ¡No! Solo un golpe ¿What? ¡El codo! ¡El codo! El codo del infierno, tío ¡No! ¡El codo! La acupción, tío ¡No! ¡Pero sí! ¡Pero tío! No, no puedo tirar petados todo el rato Los petardos Se... Se consumen con ese 11 que hay ahí Donde está la cabeza del mono Ese 11 que hay ahí es La cantidad de veces que puedo usar el petardo Y si tienes más Puedes más Pero no tengo más Entonces No quiero usarlo más Solo si de verdad lo necesito Pero da igual Me va a matar y ya está De verdad que no lo entiendo, ¿eh? ¿Cómo se hace para evitar el aullido? Con los árboles Es que me he ido pronto Pero aún así Me va a dar Es que te quita un montón Y es inesquivable ¡Habeth! ¡Chau! ¡Hala! ¡Pero tío! ¡Estoy lejísimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 No me paso! ¡Ah! 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 Lo he bloqueado Madre de Dios Joli ¿Esto va o no va? Es que me estoy quedando ya sin petardo No voy a poder usarlo al final Pero tío, en serio, de verdad Que área Que área tienes de De dar vueltas, tú ¿Se ve? ¿Se ve? ¡Gracias! ¡No! ¡No! No sé por qué No tenía tiempo y yo he creído que podía darle la vuelta Y pegarle un golpe, perfecto ¡Buah! Soy incapaz de masterarlo, ¿eh? Está bien, porque para cuando Haga la Dracogripe Van a estar todos los NPC enfermos ya ¿What? Cuéntame mierdas Arroz, perfecto Un buen botón para pulsar Bielo 4 Bielo 3 ¡Verdad! ¡Suscríbete! 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 todas las veces que viene a por mí y salta, imposible esquivar ese ha sido gratis dos calabazas ninguna resurrección bueno no, una, una, una hay una resurrección todavía dos calabazas, una resurrección y casi toda la vida si no me equivoco con los golpes de espada lo puedo hacer, solo por desgaste lo puedo hacer pero no me puedo equivocar en los golpes de espada más o menos puedo predecir cuando lo va a hacer, pero bastante chungo, eh atrás vale, no lo voy a hacer da igual oh vale, atrás ahora ahora, ahora es cuando mueve el brazo un poco hacia adentro si mueve el brazo de la cabeza un poco hacia adentro va a hacerlo esto le deja tontísimo tres golpes tres golpes atrás vale, bien bien, 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 bien vamos, guay vamos, guay vamos, guay no me he confiado porque pensaba que no me daba he hecho el zoom normal de una manera me dio una calabaza a cambio de nada ahí es que si me adelanto y me voy a la derecha todavía le puedo dar cabeza no ahora mierda, me estoy alejando demasiado pero eso ha sido corta hace una corta esa es la grande la corta solo te da si estás delante sin calabazas no le he quitado mucho para haber perdido dos calabazas no 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 What? No! Nooo! Atrás Estamina, estamina, estamina ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! Nada ¿No me quedaba resurrección? ¡Pero si no he resucitado! Pero si... Pero si... No había resucitado, tío ¡Yo no había! Jolín con el mono, tú Oh, es que soy imbécil, tío No, me mató, me da igual ¡Uff! Oh, el directo del mono ¡Búff! Pues estoy pensando en... En otros voces Que cada uno va a requerir un directo Es que soy imbécil, de verdad Es que ya no sé ni lo que da, wey Me estoy comiendo ataques Que tenía ya mastereados Pero es que es súper frustrante En la otra versión no le puedes hacer nada de daño No le quitas nada No hay momento para pegarlo Pegarle Me cago en la leche, tío No, es que soy imbécil Porque no esquivo No bloqueo Me creo que puedo atacarle Pero no puedo En vez de bloquearle Le intento atacar Para ver si le puedo sacar un golpe Y por un golpe Pues se va la runa a la mierda No puedes pegarle No le pegues nunca No se le puede pegar el mono El monito no quiere que le peguen ¡Uff! 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 Tío, basta De verdad No, ya da igual No podía bloquearlo porque si lo bloqueaba me moría No tenía estamina Cuatro calabazas Nada, no había que hacer Tengo que llegar mínimo con tres a la última fase Si no, no hay nada que hacer ¿Por qué te agarras a los árboles? Mira que tenemos campo para luchar y tú te vas a las esquinas No ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero tío! No Es que no Es que no No me has dado No me cuentes mierda No me has dado Ahí no me has dado O sea, por favor ¿Se puede esquivar eso? Como siempre Todos los Todos los ataques se pueden esquivar Pero tío Yo qué sé El salto ese Madre de Dios El salto del mono ¿Qué te estás comiendo? Ahí te la estás cascando O sea, está cascando ¿Verdad? Ahora ni le ataco Ya me da miedo Me da miedo Y con razón Porque luego me quita vida Y a toquecito Ahí yo es que sabía Que iba a hacer Sabía perfectamente Que ataque estaba haciendo Y aún así Aún así Me da por Por pegarle De vez en cuando Como si no supiera Lo que está haciendo ¡Oh, por favor! Qué horror De todo Asco de mono Sí, sí Enfermaros todo Me da igual En cuanto En cuanto lo mate Me curo y ya está No pasa nada Hacía un tiempo Ya que no hacías esto Solo uno No pasa nada No pasa nada Qué estoy haciendo Es que tío Tenía una calabaza De sobra No pasa nada Nada No se puede esquivar Ese ataque Ese ataque Es la muerte segura Maravilloso Me encanta Me encanta Dándole vueltas A la derecha Supongo Es que a veces Me lo hace Y no estoy A su derecha No pasa nada ¿What? ¡No! No, tío, no Es que no merece la pena Intentarlo si me va a matar La segunda fase, tío Tenía tres calabazas, pero Por los gritos y por los golpes Que me llevo de refilón Moriría No me hace la pena Intentarlo siquiera Tengo que hacer esta fase sin morir Sin resucitar Y con menos de Y con al menos tres calabazas ¿Bien? Oh 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 ya me ha dado ya me ha dado ya no sé por qué ojo los giritos esto está perdidísimo ya si encima ya haces ataques que debería esquivar de memoria y me los como ya ni te cuento por favor no es tan complicado es que soy muy malo no es tan difícil o sea por favor no es tan complicado no es tan complicado ni tan complicado ¡ww! hay y y y ¡Gracias! ¡Gracias! No sabía Sabía que me iba a dar obligatorio ¡Gracias! ¿Qué? Da igual Un intento ¿Qué más va? ¡Ah! ¡Perfecto! Que no le doy Me ha llegado un golpe de gratis No sé de qué Tres Tres frascos Tres calabazas Jolín Tres 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 Vale En la cabeza le haré más daño No creo No está unida al cuerpo Bueno, claro, pero Es un mono sin cabeza, no Las leyes de la física no se aplican en él De muy buena manera No, no, no No, es que no sé por qué me acerco Para recibir daño gratis No, no hay nada Tampoco Ya me he dado un golpe de gratis Le tengo miedo, tío Es que le tengo mucho miedo Ahí está el problema No me lo creo, de verdad Por favor Por favor Es que me cuesta un montón de tiempo Llegar cada maldita vez Es que madre mía ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? ¿Cinco minutos? Llevo ya dos horas Llevo una hora intentando al mono Son las cinco ¿Empezo a las tres? Llevo ya dos horas Llevo ya dos horas Un intento y lo dejo Corto el episodio Pero madre mía Llevo ya dos horas con el mono Es una pelea muy larga Es una pelea muy larga Es muy larga esta pelea Ya, ya, ya Estoy haciendo el idiota Ya no sé ni lo que hago Ya da igual Es que, mátame Ya es que da igual No, pero en serio ¿Cuánto tiempo me cuesta un intento? Es que es larguísima Ah, no, no Me equivocaba tal vez Pensaba que iba a hacer el salto Es larguísima la pelea Pero súper larga Jolín, madre mía Buah, voy a reventar del asco De todo esto, eh Madre de Dios Es que es larguísima la pelea ¡Hala! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué! ¡No! ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡No estaba ni... O sea! ¡Eso es mentira! ¡El salto de mierda! ¡Pero si todas las veces te he esquivado por tu derecha! ¿Por qué ahora no? ¡El salto de mierda, tú! ¡De verdad! ¡El mono, tú! ¡Ese ataque! ¡Ese ataque es vomitivo! Como falles una, te mata todas. Como falles uno de los... ¡Pero si no! Es que... ¡Madre de Dios! Como falles uno de los giros, te las quita todas. Toda la estamina, toda la vida. En dos golpes, te lo juro. ¡Madre mía, de verdad! Ya estoy rajando del mono solo por rajar, pero es que, por favor, qué asco de mono. Me está dando más asco que el mono verde. El mono verde no morí tantas veces. No, 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 no. ¿Por qué ataco? ¿Por qué ataco? Porque me pongo ya nervioso. Este, este, este es el ataque. Como siempre me equivoco. Último intento, corto el vídeo. Último intento, corto el vídeo. Último intento, corto el vídeo. Esto es horroroso, tío. ¡Oh, el mono! El mono de las narices. Como hoy no me pasa el mono, esto va a ser un problema, ¿eh? O sea, me lo tengo que pasar, por favor. He estado al borde. Este es el ataque. ¿No? No. Este no era. ¿Este? Tampoco. Esta es la mierda. No, ¿por qué salto? Un ataque que todas las veces he esquivado, ¿por qué salto? No, ¿por qué salto? No sé ya por qué salto al atacarle, la verdad. Si es peor. Estoy volviendo a pasarlo mal por la estamina. No, eh... No. 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 Pero vale, ok. Lo que tú digas. No, no, no. Lo que tú digas. Mira, mata a mí. No. No, no. 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 Gracias por ver el video. ¿Cuando saltas no le haces daño? Parece que no. No me quiero curar. Es que si me curo ya vas a un bando solo. Voy a apurar, al menos al primer grito. Es que esta batalla es larguísima, tío. Y no tienes nada. O sea, no le das golpes. La primera, ¿verdad? ¿Qué? Pero si estaba sonando... Estaba sonando el sonido grurutal de la... Me ha apartado porque estaba sonando el sonido de la aura. No sé ya ni hablar. Estoy ya muy nervioso, tío. Se acabó el video. Voy a hacer otro directamente.